Hola deportistas, ¿cómo estamos? Bien, bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María Pallajá y en este vídeo vamos a hablar de la North Face Ultra Vertical, de sus virtudes y sus defectos, y de un defecto bien grande que hay solución con un truco casero. Bien, vamos a repasar sus datos técnicos. Precio 140 euros, es un precio calidad muy bueno porque nos va a ofrecer muchísima calidad esta zapatilla, aunque ya sabéis, se puede encontrar algo más económico, una rebaja, una oferta, un descuento. Peso 300 gramos, según mi báscula, que es muy profesional, con talla 42. Aquí cuidaid, porque utilizo un tallaje diferente esta zapatilla. Os explico, mi tallaje habitual es 42,5 con equivalente 27 centímetros. Y aquí en esta zapatilla tenemos 42 equivalente 27 centímetros. Bien, pues tuve que, obligado, comprarme media talla menos. Y con esa media talla menos me va perfectamente bien. Es un punto muy importante porque ha habido corredores que confiaban en comprar la misma talla habitual y luego se han encontrado la zapatilla muy grande. De todas maneras, si es posible, ir a la tienda y probarla, porque ya cada pie es un mundo diferente. Bien, vamos a hablar del Drop 6 milímetros. Se puede ir bastante rápido con esta zapatilla. De hecho, es muy rápida. Es muy reactiva. Vamos a hablar de la suela. Me encanta esta suela. Ya lo hablé en un vídeo anterior. Es una suela de alta tecnología. Ya lo conocéis que es Vibram Mega Grip. El compuesto ya lo conocemos todos. Máxima durabilidad. Máximo agarre. Y me encantan estos taqueados tipo de pezuña de ciervo. Lo que hacen es que cuando vamos pisando el suelo, de la misma presión que damos al apoyo, se va abriendo y da mayor agarre. ¿Qué más deciros? Si os fijáis, tiene una combinación de dos colores. Naranja, vamos a llamarla así. Y aquí, un poco más oscuro. Vamos a llamarle color rojo. Bien. El naranja, si os fijáis, el taqueado va hacia arriba. ¿Por qué? Porque el interior, la marca North Face, es muy inteligente, sabe que cuando vamos subiendo, siempre ejerciamos más presión de peso, más fuerza, digamos, la parte del interior. Con lo cual, al subir, necesitamos el taqueado que vaya hacia arriba. Y luego, al bajar, si os fijáis, el taqueado va al sentido contrario. ¿Por qué? Porque cuando bajamos, damos más presión hacia el exterior. Bueno, de hecho, funciona muy bien estas dos direcciones del taqueado. Va genial. Lo he probado. Va muy bien. No puedo confirmar si es el mejor agarre que hay actualmente en el mundo del trail running, pero es una de las mejores suelas que he visto en mi vida. Funciona muy bien en zonas técnicas. Sobre todo, el taqueado es una prominencia de 5 milímetros. Con lo cual, en terrenos descompuestos va genial. Pero también es muy sorprendente que al ser un taqueado muy blandito, si lo tocáis, es muy blandito, junto a la media suela que tiene bastante amortiguación, podemos ir por zonas, terrenos compactos y ninguna molestia. Ningún problema. Muy polivalente esta suela. Me encanta. Me tiene enamorado. Bueno, luego la protección, el que tenemos aquí, de la propia casa, que se llama SNAKE PLATE, que funciona muy bien ante las piedras. Pasa por encima las piedras. Fenomenal. Yo peso actualmente 80 kilos, pero cuando la compré hace unos días, pesaba 86. Y nunca he tenido ningún problema con las piedras. Por mucho en punta que estén esas piedras, pasa por encima, se las come y queda a gusto. Seguimos. Tenemos aquí la media suela de combinación también de dos colores. Vamos a llamar el naranja aquí, color, y este más oscuro, el rojo. Bien, el naranja, si lo tocamos, es más duro. Eso es lo que nos va a dar mayor reactividad. Además, nos va a dar mucho más soporte, más estabilidad. Esa reactividad va genial porque es una zapatilla muy rápida. Si decidís comprarla, os daréis cuenta que esos 300 gramos parece que pesan mucho menos. Van muy rápido. Junto a ese drop 6, va genial. Luego, el rojo, tal como dije, vamos a llamar el rojo, es muy blandito. Fijaros que toco aquí y se hunde. Es que es increíble. Pues eso va a dar una mejor amortiguación. Es una de las zapatillas con mejor amortiguación que yo he visto de 300 gramos. Es genial, estupendo. Luego, me encanta mucho el sistema de soporte del talón. Súper consistente. El sistema Klarle, que le llaman de la propia casa. Va muy bien. O sea, es muy complicado tener una actividad de tobillo. Luego, las protecciones delante hacen su función muy buenas. Las partes laterales. Aquí, cuando abrazamos, cuando cerramos el cordón, esto sube y aquí tenemos mucha protección también. Muy buena zapatilla, la verdad. Me encanta. Después, qué más deciros. Aquí, el interior del cuello del talón, muy buen acolchado. Utiliza un sistema que se llama Flashdry, que es un tejido, igual que aquí la malla, que nos da mucha transpirabilidad. Y además, un secado súper rápido. O sea, si tú pasas por un charco, se va a mojar, va a entrar a lo mejor el agua, pero se va a secar súper rápido. Muy bien. Pero muy transpirable. Yo ahora mismo estoy mirando así y veo cómo pasa la luz. Es de las mejores zapatillas con mayor transpirabilidad. Increíble. Luego, la lengüeta, muy finita, muy delgada, que la verdad es que tenía unas pequeñas dudas. Digo, a ver si me va a hacer daño el empeine. Y eso te podría ocasionar, a lo mejor, una tendinitis. En ningún momento. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque el cordón es de muchísima calidad. Un poco elástico. Muy blandito, redondo. Y eso nos va a dar, la verdad, mucha comodidad. Y, sobre todo, me encanta porque tú haces un nudo y es muy complicado que se suelte. Aunque sí que es cierto que es un poco largo. Entonces, yo les recomiendo que si vais por la montaña, hacer varios nudos para que no cuelgue demasiado el cordón y no se enganche a una mala hierba. Y podréis caeros. Pero, esta lengüeta, anatómicamente, te coge muy bien el pie junto a estos cordones y va genial. Estupendo. Estupendo. La verdad es que te sujeta muy bien el pie. Y en zonas técnicas, en un momento se ha movido el pie. O sea, te da una seguridad tremenda. Eso es una parte muy importante cuando vas muy rápido en zonas técnicas. Que el pie no se mueva. Va genial. Lo que ocurre es que la horma es un poco ancha y para los corredores de pie estrecho no le van a gustar. Se van a sentir un poco incómodos. Y, bueno, yo en mi caso tengo una horma de pie normal. Entonces, claro, yo tengo un pie más grande que el otro. Normalmente, todos, casi todo el mundo, tenemos un pie más grande que el otro. En mi caso, el pie izquierdo es más grande que el derecho. Pero usé un truco casero para solucionar el problema, para que me sienta más cómodo. Bien. Ahora os voy a explicar. El tema es que esos corredores de pie con horma ancha, con estas zapatillas se van a sentir súper cómodos. ¿Por qué la han hecho ancha estas zapatillas en la horma? Porque si vosotros sabéis que cuanto más ancha la horma es, mayor superficie, se reparte mejor el peso y ganas comodidad. Pero en contra tenemos que en zonas técnicas, cuanto más ancha es peor porque pierde agilidad. Bien. A ver, reconozco que si hubiera tenido la horma más estrecha, hubiera ganado más agilidad en las zonas técnicas. Pero se defiende bastante bien. Me hubiera gustado que hubiera tenido una horma más estrecha como esta. Que es también una North Face, este modelo Ultra Endurance, la versión 2, que si os fijáis es bastante más estrecha. Pero tampoco no te ahoga el pie. Si esta horma lo tuviera aquí, sería ya perfecto. Pero no lo tenemos. Pero me imagino que en la casa North Face, ellos saben que cuando el pie se dilata, cuando pasan dos horas corriendo, entonces ellos han hecho un poquitín más ancho para que ganemos comodidad. Me imagino que será por ese motivo. De todas maneras, yo hice un truco casero para solucionar el tema de que no sentir el pie un polín, digamos, con una horma demasiado ancha. Lo solucioné. ¿Cómo? Fácilmente. Fijaros. Aquí saco la plantilla, que es súper cómoda. Mirad, la marca Ortolite hace un bastante hueco para que encaje el talón. Que está, como dije, el pie no se mueve. Que eso para mí es muy importante en zonas técnicas. Y aquí, al interior, os vais a reír un montón. Tengo, abierto. Y en fin, una plantilla casera. Mirad. De un milímetro. Es fácil, ¿eh? Mirad. Mirad, fui a una tienda, que eso que es de la librería, pedí, compré de esta goma espuma EVA, que es lo que utilizan para hacer manualidades los niños del colegio. Entonces lo que hice yo, el truco casero. Os explico. Cogí la goma, esta espuma EVA, que venden a metro, creo. Cuesta menos de un euro. Y puse la plantilla original encima. Dibujé con un lápiz. Y luego lo recorté con las tijeras. De todas maneras, lo podéis ver en un vídeo en mi propio canal YouTube Sports Máximo. Que os explico cómo se hace. Que también ganas un pequeño plus de amortiguación. Pero no lo hice por amortiguación porque las zapatillas tienen muchísima amortiguación. Lo hice para que hiciera como relleno. Y, ¿qué hice con ese relleno? Pues puse la plantilla que fabriqué aquí abajo, dentro, y la plantilla original encima. ¿Qué pasó? Que el pie se sintió con más relleno, con la bomba, y me va perfectamente bien. Me va estupendo. Con esto te digo que no creas que si te vas a comprar esta zapatilla, vas a tener que usar este truco casero. Que es muy fácil de hacerlo, que son dos minutos. Porque cada pie es diferente. Pero, en mi caso, como tengo un pie normal, pues tuve que hacerlo. Si tú tuvieras o tienes un pie normal ancha, no vas a tener que utilizar este truco casero. Por eso, a esos corredores que tengan el pie estrecho, yo recomendaría ya otro modelo. Que puede ser, en este caso, este modelo, la Ultra Endurance, versión 2. O la Ultra MT, u otras que hay, ¿no? Pero bueno, es así. La verdad que, aparte de eso, las zapatillas son de aquellas que te enamoras. Porque me encantan, me encantan estas zapatillas. Y las recomiendo, sí, 100%. Se ha convertido en una de las zapatillas favoritas para correr por las montañas rápido. En zonas técnicas disfruto muchísimo. Y no zonas técnicas, la verdad, que es muy polivalente, muy cómoda y muy rápida. Las recomiendo 100%. Así que, tal como termino el vídeo, no dudarlo. Ir a la tienda a comprar las zapatillas porque os vais a enamorar de ellas, de verdad. Una buena zapatilla con muchísima calidad. A todo esto, pues muchas gracias por vuestra atención. Y ya sabéis, suscribiros al canal YouTube Sports Máximo, que es gratuito. Y da la campanita para que los próximos vídeos que vayáis subiendo, te den como aviso y tú decidas verlos o no verlos. Chao. Chao. Chao.